Hola gente, acá estamos con un nuevo capítulo de Goodbye Rebeca Y vamos a jugar en donde nos quedamos A ver, nos quedamos Objeto, a ver Carta, los coleccionables, me falta una calcomanía, puta Bueno, a ver, donde quedamos Esta era la habitación, ya habíamos ido acá ¿No habíamos quedado en lo de la computadora? Acá, habíamos quedado acá Vamos a ver, carpetas del sistema, carpetas de mamá Recetas de cocina, gastos del hogar, fotos familiares Fechas importantes Y bueno, sí, esto es lo que pasa con todos En realidad tenemos que ir acá, planos importantes Planos confidenciales Planos del laberinto ¿Pero por qué mi padre tiene planos del laberinto? ¿Acaso mi padre diseñó ese complejo bajo el sótano? No, no, esto no puede ser posible Oh, sí que lo es Voy a imprimirlos, creo que me serán de mucha utilidad Si la puerta de la salida de la casa no quiere abrir Tendré que buscar otra salida Y sí, no sé si se dieron cuenta Pero la notebook está conectada con una impresora inexistente Planos impresos Y agregados al inventario Planos de edificaciones Tampoco se puede, así que volver Apagar Y miren Sí, como Windows Y vamos a grabar Pero antes vamos a ir a buscar Lo que nos faltaba Llamé a la habitación de los padres Ahora sí Vamos a guardar Save Stay Era arriba, creo, la habitación de los padres Ah, sí Era acá, al lado de la mía He abierto la puerta con la llave correspondiente Me encanta como puedo Sí, los pasos se escuchan cuando no corro Ahora sí corro, sí, se escuchan Es una agenda con nuevos números telefónicos ¿Verdad? Sí Y acá lo que resalta es el teléfono de papá Y el celular de Rebeca Por lo tanto, esto va a servir en algún momento Así que, con permiso chicos Voy a anotar Ahí Listo Vamos a ver Me llevaré esta agenda telefónica Quizás pueda hacerme de utilidad Eso no es robar, ¿eh? Libros Siempre me gustó mucho esta cama Es más suave y cómoda que la mía Hasta me dan ganas de echarme a dormir A ver si olvido esta pesadilla Quizás todo acabe Y al despertar ve a mis padres Lo cual sería curioso Es lógico que este armario esté con llave Mis padres nunca me dan permiso de tocar nada de su recámara ¿Por qué? Y nos vamos Visto que tenemos un coso de números telefónicos Vamos a tener que buscar un teléfono Y acá el teléfono estaba... Primero vamos a guardar El teléfono creo que estaba por acá A ver... Sí, hay un teléfono ¿Hacer una llamada? Sí ¿Digite un número de teléfono? Yo sabía que tenía que anotarlo Bueno, vamos a ver Ahí Ahí Y ahí está Es el teléfono del padre ¿Nunca se pusieron a hacer música con los teléfonos? Yo lo hacía mucho de chica Habla Movistar ¿Entonces? Sétame 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 Veamos La vieja lámpara Y volvemos a donde comencemos Vamos a guardar... Acá Encontré palo ensangrentado ¿Coger? Sí, obvio Y ahora... Veamos Esperen No revisé todo Usar palo ensangrentado para abrir el armario ¿Por qué necesitaría el palo ensangrentado? Ay, no entiendo la lógica Encontré una radiografía de un cráneo ¿Qué mierda? Me la llevaré Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a poder abrir con esta mierda? A ver Podría servir para abrir una puerta con seguro En serio Tamaño ¿Tamaño ítem? ¿Por qué mierda voy a necesitar eso para abrir algo? Vamos a empezar desde arriba y de ahí bajamos A ver Esta no es ¿Esta sí? A ver Es mi osito de peluche Hace mucho tiempo que ni lo toco Qué extraño Tiene una pequeña marca con una X en el estómago ¿A quién quisiste acuchillar? ¿Deberías llevarme a mi oso de peluche? Y supongo que sí A ver, ¿qué más hay? La cama Y tiene sentido que diga que es la chiquita Aquí no hay nada de interés ¿Abrir armario? Es un alambre Y sí Ah, pensé que era una habitación Objeto ¿Me podría servir para algo en la casa que no sea una puerta? ¿Qué es? A ver Acá no había nada más para abrir Y acá ya dijimos que no Porque tiene que ser algo que no sea una puerta Así que Capiche Tendrá que ver con esto Esperen, esperen No me gusta que se haya caído cerca del safe state Vamos a guardar Al tres Vamos a ver Eh No Usar el alambre Yeah Encontré unas tijeras ¿Y para qué mierda quiero hacer tijeras? Quiero usar tijeras Eh Usar De acuerdo Vamos a cortar al osito Encontré llave pequeña dentro del estómago del osito Desecharé las tijeras y el osito y me quedaré con la llave Menos más que en cuanto interesaba La he visto antes Eh Debería usarse en alguna parte de la casa Eh ¿Tendrá algo que ver con algo de acá? No 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 Y acá Eh Yay Disolvente Eh Usar No tengo en dónde usar el disolvente Mierda Bueno Vamos a Volver Ya no tengo nada más que hacer acá Así que ¿Qué fue eso? Parece como si hubiera venido del sótano Tengo miedo de volver allí No sé qué hacer Pues tendrás que volver Porque el juego te está diciendo que hay que volver ¿Qué mierda? ¿De dónde salió esa sangre? ¿Por qué es este juego tan raro? Dios A ver Antes de ir Quiero ver si hay algo más No Nada más Sí Tenemos que ir para arriba Oh A ver Llave de laberinto A9 A ver Vamos a ver El mapa Usar Usar A9 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 está ahí arriba Me encantaría saber donde mi arda estoy Creo que estoy en A1 No A0 Sí, estoy en A0 A0 Bueno Voy a tener que Ah, ¿para qué puedo ir? Mientras que no me maten Era por acá, ¿no? Me encantaría que apareciera como Pokémon Que cuando uno va dando vueltas Por las ciudades Y todo ¡Yay! Sí, la pegué ¡Ja, ja! ¿Qué mierda? ¿Quién es esta persona? Tengo miedo Es la primera vez que veo un cadáver Un momento Tiene algo en la ropa Pero si es mi collar El que mi mami me regaló hace dos años ¿Por qué mi collar está aquí? Sí, yo siempre lo he tenido guardado En un cofre especial Todo esto me confunde mucho más Este laberinto realmente me da miedo Cada paso que doy Me muestra cosas realmente extrañas ¿Añadir collar? Sí ¿Por qué tengo la sensación Que esta chica es un clon? Eh, mi precioso collar de perlas Y vamos a ver Ahí parece una foto Que se ve extraña Eh, encontré una palanca Coger ¿Será que pueda coger el... A ver Ah, esta es la palanca Que faltaba en ese... La puerta requiere de un código Para entrar ¿Y de dónde saco yo el código? No No había poder Eh, es la sala esa Que tenía los cuatro switch Eh, a ver si puedo ir por acá Eh, era donde yo había encontrado Oye, ese ruido de... A ver si de acá Sí, de acá Acá falta la palanca Colocar palanca, sí Bueno Vamos a ver Yo anoté cómo venía Eh, pone la palanca del switch Gira primero la palanca de arriba a la derecha Eh, luego la de abajo a la izquierda La de arriba es la que le sigue a esta Dijo abajo en la izquierda Ah, ahí está Eh... La última Así que... Está ahí Ahí está Buenísimo Eh... Supongo que se abrirá esto Puta Tengo que volver a intentarlo Jeje Eh... Todas miran para el mismo lado Así que... Empecemos de nuevo Esta es la que se empieza La de arriba es la que le sigue a esta Esta Y esta Me gustó más la... La melodía Ahí está Es una calcomanía Sí Porque con esta calcomanía puedo sacar los finales A ver Dime que puedo guardar Mmm... Examinar armario Sí Encontré una fotografía algo borrosa Pero sí es Es mi papá Qué raro Ya es una foto de mi padre en este armario Me llevaré esta foto ¿Y si usamos el disolvente? Hay algo en la foto que se ve muy borroso Es como un código A ver Ahí está Usar En la fotografía Cada vez que yo me voy Llevo al lado de mi piel Tus fotografías A ver, bien notado 9, 4, 3, 1 Y listo Y nos vamos Barriles sellados Y no hay nada más Y nos fuimos de aquí Creo Vamos a ver Cómo volvemos ahora A ver, vamos a ver si me acuerdo Porque Lo complicado de esto Es recordar los caminos Me gustaría que hubiera otro Safe State O algo por el estilo ¿Era por acá? Sí, era por acá Era... Acá Creo Sí, acá está la cabeza Acá está la sangre Ah, acá está el código Bien Es 9 4 3 1 Código correcto Y veamos Qué tenemos aquí ¿Qué es aquí esta pantalla? Me hace suponer Que esta recámara Tenían vigilado Algo O alguien Pues tenés razón Encontré una ganzúa Sencilla Ah, había una puerta Que decían Una cama en estado deplorable Además De sucia Tiene huesos Mejor miro para otro lado Qué horror Encontré una fotografía De mi cumpleaños Qué extraño No recuerdo Que me hayan tomado Esta foto Jamás estuve sola En la cocina Todo el tiempo Alguien me estuvo acompañando En este caso Mi madre ¿Por qué ya no aparece En la fotografía? La foto parece que Fue No sé si Si fuera ella Me llevaré la foto La tengo que guardar Muy bien Podría hacerme útil Más adelante Me da la impresión Que es lo que Ah, uno, dos, tres Bien, muy bien Acá fotografía De mi cumpleaños Y bueno gente Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Este capítulo Como siempre Denle like al video Compartan Suscríbanse Y nos vemos pronto Dó'o Dó'o